¡Suscríbete al canal! que nos molesta a todos, a todos los coyiquinos, a todos los patagones, a todos. Porque es algo que se ve reflejado día a día, en invierno, en verano. Siempre la vida es complicada acá. ¡Quieres vengan! ¡Pasita! ¡Ladrón y terroristas! Queremos que sean las cosas juntas. No puede ser que en la región tengamos solos tan bajos por las temperaturas que tenemos, que tenemos que estar comprando leña, aparte de todo, y que las cosas lleguen tan caras a la región. Y lo otro, que no tenemos un servicio público bueno en cuanto a salud, educación. No cuentan con lo que se debe tener si es la capital regional. Nosotros nos estamos manifestando porque estamos solidarizando con la ciudad de Aysén, que también nos corresponde a nosotros, que nosotros somos la capital de la región. Estamos solidarizando por el sueldo regional, estamos contra la represa, y estamos por un motivo justo de que todos tenemos derecho a tener un sueldo regionalizado, porque esta es una de las ciudades con las que quedamos aislados en invierno, cuando hay grandes navazones. Y más encima, acá es la ciudad más cara en Chile, donde pagamos la luz más cara, el agua más cara de Chile, donde no nos alcanza con la miseria de sueldo que ganamos aquí en esta región. Y no es justo que en otros lugares de Chile ganen, en otros lugares de Chile con un sueldo que ganamos nosotros acá, pueden sobrevivirlo más bien, pero acá en esta región es muy difícil. Los impuestos a las pesqueras. Otra de las luchas que estamos peleando es que los impuestos de los recursos naturales de nuestra región, como de las pesqueras, no se los lleven las empresas para las comunas más ricas de Chile, como Providencia y Vitacura, que se queden en nuestra zona. Si explotan los recursos naturales de nuestra tierra, que paguen los impuestos en nuestra tierra para nuestra gente, y no que se los lleven a las comunas más ricas que tiene Chile. Nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros sabemos que cuesta que la ciudadanía salga a la calle porque tiene temor, pero tienen que entender que esto es un movimiento transversal, no es un movimiento político. Aquí estamos luchando por una realidad mucho mejor de nuestra zona. Está la baja del combustible, está que los impuestos se queden en nuestra zona. Estamos luchando por un sueldo regionalizado. Estamos luchando para que se regionalicen también nuestros recursos naturales y entre muchas otras causas más. Una universidad estatal. No puede ser que al salir afuera de nuestra región, los jóvenes tengamos que gastar 600.000 pesos para poder estudiar y no tengamos recursos para vivir. Necesitamos una universidad estatal, pero de calidad y con suma urgencia. Las autoridades llaman y dicen que hay una puerta abierta, que siempre hay puertas abiertas, pero lo que la región necesita no es un discurso, la gente necesita soluciones. Y las soluciones se traen concretas y reales, se les llevan a la práctica. Nosotros no nos sirven soluciones en carpeta para 10 y 15 años más. La gente tiene necesidades este año y el próximo, no las tiene para 10 años más. Por tanto, necesitamos que el Estado chileno y que el gobierno se ponga la camiseta por la gente ahora y no en 10 años más. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Por un sueldo regional! ¡A luchar! ¡A luchar! La ciudadanía de Coyhaique está unida. El día lunes va a haber una gran sorpresa y los invitamos a que todas las personas puedan sumarse porque el lunes se van a sumar transportistas, colectiveros, profesores y muchas más personas. Esto de hoy día fue una señal para demostrar que Coyhaique y la región de Incén no está muerta y no porque estemos un fin de semana nos vamos a quedar en la casa sentados. Vamos a seguir luchando y esto no muere aquí. Nosotros esperamos que el gobierno dé las soluciones porque si no, esto no va a parar y va a seguir creciendo. Está Cines tomado, está la Junta tomado, está Villa Mañiguales tomado, Puerto Chacabuco, Chile Chico, Puerto Cines, ahora Coyhaique y va a seguir luchando más. ¡Ibañez! ¡A luchar, a luchar por un sueldo regional! ¡A luchar, a luchar por un sueldo regional! ¡Escucha un poco! ¡Métete la presa por el mar! ¡Señor, a luchar por un sueldo regional!